Hola y muy buenas a todos, hoy les trae otro legendario más aquí en Pokémon Sol Silver Y bueno, el siguiente legendario que les voy a ir es a por Ho-Ho que tengo aquí justo de mis espaldas Chicos, tuve que explorar la Torre Campana por mi cuenta porque, pues bueno, la verdad es que me resultaba muy laberíntico Entonces, bueno, no quería mostrar todo esto entero, toda la Torre Campana entera Entonces, bueno, de todas formas, hay otros youtubers que también muestran la Torre Campana Pero bueno, yo lo hago porque así no perdemos tanto tiempo, todo eso, ¿vale? También les quiero comentarles que después de Ho-Ho nos vamos a ir a por los tres aves legendarias Zapdos, Articuno y Moltres, ¿vale? Después de esos tres nos iremos a por Mewtwo Y después de Mewtwo volvemos con la serie principal y se acabó, ¿vale? Así que bueno, vale, guardé partida y todo antes de, entonces bueno Ahora ha llegado la hora de capturar a Ho-Ho Hola Ho-Ho, ¿cómo estás? Venga, vamos a ello ¡Hala, la música! Está el 70, ok Y yo tengo a Submarry Y ejerzo su presión No va a ser cascada Castigo Me ha hecho un crítico, venga ya ¡Hala! ¡Qué chile la música de Ho-Ho! En serio, chicos Vale, ya, déjalo ahí a Submarry Ahora le voy a dejar, hacerle fuerza para dejarlo en vida suficiente Voy a curar a Submarry después, ¿vale? Porque es la única que puede No la mates Bien, ya déjalo ahí Y antes que cualquier otra cosa, voy a curarla Venga, vale Venga, vale Ven lo sagrado, vale Le voy a tirar Ultra Balls ya Venga, ya, Jo Bueno, obviamente la primera se sale Eso sí Bueno Vamos a estar aquí hasta el próximo día Venga, chicos Venga, otra Ultra Ball Y vamos a ello Una Venga, ya Castigo otra vez Vale, lleva dos castigos Este es el tercero Me ha hecho otro crítico Venga, ya Una Dos Oh, casi Bueno, no pasa nada Velo sagrado, vale Es que ya Lo voy a curarla Otra vez Porque es que si cambio otro, me mata Se va a quedar con la Submarry porque es la única que puede Vale, chicos y chicas Otro castigo Venga, ya Jo Captúrate Una Vale, solo se mueve una vez Y en la anterior vez se movió dos veces Poder pasado Ahora cambia de ataque Bien Venga Ultra Ball Tengo 52 Ultra Ball Una Dos Oh, Dios Casi Fuego sagrado Esto es poco eficaz Y este es su ataque Vale, ya sabrá lo que tiene No me mates Bien La voy a curarla Porque no puede estar pasando Esto Es que A Submarry la única Que puede Me lo sagrado Bien Venga Jo Venga ya Castigo Vale, ya no tiene más castigos Venga Jo Ya captúrate Ándale Venga Venga ya Y ahora no quiere Otro fuego sagrado Bueno, esto es poco eficaz Ulala Si me baja bastante Y me quema Ahora le va a dar Un restaurar todo Porque no puede estar pasando Esto Es el segundo fuego sagrado Chicos Lleva un poder pasado Dos fuego sagrados Y ya se le acaban Todos sus castigos Hay que tener mucho cuidado Con eso Vale, me iba a matar A los noobs Bien Bien Venga Venga Ya captúrate Por favor Oh dios Poder pasado Vale Vale, bien Soy Lleva el velo sagrado Lo sé no lo sé No lo sé no lo sé